Tricmanianos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy, bueno, perdón que no hagan la intro muy pero muy rápida Pero es que mis hermanos acaban de venir, bueno, están por venir de su clase de inglés Y pues bueno, tengo aquí una caja en la que me puedo meter adentro, meter adentro, meter adentro, meter adentro Y no saben que me metí, así que... Bueno, la cuestión es, ¿qué les voy a hacer? ¿Qué les voy a hacer? Aparte de que voy a jugar ahorita con Hunter Lo que voy a hacer va a ser asustarlos, creo que ya ustedes ya pensaron tantito, bueno, no pensaron así, no Adivinaron, así que lo que voy a hacer, voy a hacer asustarlos, o sea, les voy a decir a Lisa y vengan o algo así O cuando vengan a buscarme, pues les voy a poner la caja por ahí afuera y pues les voy a meter un susto Así que tengo la otra cámara por aquí, es esta de acá, tengo esta cámara de aquí que esta es la que voy a poner grabando Así que bueno, espero me salga bien la broma y si quieren más tipos de broma, que le hagan bromas a mis hermanos Que son las que más se las llevan, deja tu like y vamos a comenzar a ver si se las logro hacer ¡Tararán! Aquí voy a dejar la caja, sí, ahí lo voy a dejar mientras acá está todo el fondo esto Ellos van a pasar por aquí, los voy a meter en sus tacos de su vida Así que bueno, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar como apuntando para acá, para que cuando salga O bueno, lo voy a dejar acá porque si no me voy a poner fregadazo de fregada Esta cámara creo que lo voy a dejar por aquí, así ¡Gisto, no aprieta, apriete! Gente, se me corrió el lugar mejor y voy a poner la cámara justo aquí, que aquí creo que amplía el ángulo o se ve mejor No, no, ya aguante, que bueno, ¡no ha llegado! Ok gente, voy a dejar la cámara justo aquí y ahora solamente me va a tocar esperar Bueno gente, también voy a llevar la mini cámara, una GoPro pirata, pues para yo llevarla conmigo cuando ellos vengan pues, pues darles un sustito y que se graben dos cámaras gente Así que gente, sincronizamos cámaras en 3, 2, 1, ¡pam! Aquí ya están sincronizadas las cámaras para que vean Aquí ya están las dos cámaras para que vean que soy guapo en dos dimensiones Así que bueno gente, en lo que esa cámara está ahí, yo voy a ir checando cuando vienen mis hermanos Mientras le digo a mi amigo que se espere porque estamos jugando el Counter Strike aquí Perdón por el foquito, pero es que andaba grabando así que creo que ya llegaron, vamos a ver No gente, no han llegado todavía, tiene que haber un carro ahí, un negro ahí Así que vamos a esperar porque se me acaba de ocurrir esta broma, o sea yo pensando varios días ¿Qué puedo grabar? ¿Qué puedo grabar? y ¡tas! se me ocurre esta idea brillante Se me cayó Bueno, ya tengo como 30 segundos esperando de que grabe la última toma, así que vamos a ponernos una camisa Porque acuérdense, o sea, estos músculos, no se hacen todos los días, o sea, es un músculo rigmaniano O sea, esto, esto mi amigo, se hace así, mira Así se hace el músculo rigmaniano Ahorita le estoy diciendo a mi mamá, me dice que ya casi llega Que le estoy diciendo que les voy a hacer una broma a ese hermano porque luego se las hago Y ella no sabe y me mete un castigo de la juzgada Me quita la combo un mes, el teléfono un mes, me quita el celular y luego lo... Le estoy diciendo que estoy grabando porque sé que mi hermano en los pequeños se va a enojar muchísimo Porque trae el humor, ¡uh! vienen las nubes ¡Oh, my God! ya vienen, ya vienen, ya vienen Voy a dejar el counter abierto aquí para que no sospequen Y ya vienen mis hermanos, para que vean Le voy a esconder en la caja A ver Mira, hasta puse un cojincito, para que vean Bueno, gente, no creo que se me vea muy bien Pero ya estoy escondido Ya estoy grabando también otra cámara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué me espantaste? ¡Por qué me espantaste! ¡La gatorra te estaba relatando! ¡Muregata! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cuántas pruebas me vas a hacer, eh? ¿Cuál? ¿La primera fue una sorpresa? La primera fue... Di algo, di algo, di algo, di algo Odio al Ricardo Like y suscríbanse Que esto fue intenso Estoy molido por... ¡Ay, no!